Secretario Nuño, nosotros sabemos que usted, que su gobierno y su partido tienen muy claras sus prioridades. El problema es que esas prioridades no son las prioridades del resto de los mexicanos. Mientras que la gente exige una y otra vez inversión en educación, ustedes solo en el 2016 invirtieron 824 millones de pesos para presumir los grandes logros de esta reforma educativa. ¿Qué les parecería si le preguntamos a la gente si prefieren a un presidente honesto o a uno que se construyó con sus socios, con sus cómplices, una casa blanca? ¿Que le preguntáramos a la gente si quieren a un presidente honesto o a uno que financió de manera ilegal su campaña con dinero de Odebrecht? ¿Si quieren a un presidente honesto o a uno que sea cómplice de la peor red de corrupción en la historia de este país que encabezaron los Duarte, los Borges y toda esa bola de delincuentes que deberían de estar hoy en la cárcel?